Y a Fava, le saluda por ti Me la dejo abierta, eh Bueno, la siguiente habla contra Estados Unidos Que sigue siendo distante, como Dios Popat y cárcel a USA, Popat y cárcel a Burs ¡El catalán! ¡Cártatela el catalán! ¿Dónde está el mítico cable inalámbrico? ¿Dónde está el siglo? ¡Popat y cárcel a! ¡Popat y cárcel a Bursa! ¡Back in USA! ¡Antícate! ¡Te слишком goin' y ahora! ¡No te doy antes que estabais! ¡No te doy antes que Iím! ¡No te doy antes que esté bien! ¡No te doy antes que estáis bien! ¡Que yo se veía bien! ¡Allá mostraba! ¡Das y tan cabrías! ¡Ya salen ya lás de cárcel a Bursa! ¡Fuckin' to hell! ¡Fuckin' to hell! ¡Fuckin' to hell! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!